Muy bien, estamos de vuelta con más de Chaten por acá, por Televena. Hoy me visita una mujer que más de uno quisiera que la animara a la fiesta, porque es DJ. Es DJ, 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 DJ. Entonces vamos a Victoria Lance. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos, que son dos, son dos. Aquí como en España, aquí son dos. O sea, tú perdiste mi identidad. No, yo me traje. Yo también te amo. No es un venezolano de corazón, perdió su identidad porque seguro pasó tres días en Madrid, en Europa. Yo también viví en Europa y no perdí mi identidad. Yo siempre hablo en venezolano rajado. Bien, yo era una pita para mí que perdí mi identidad. Ok. Mira. ¿Qué? A lo que iba. Ajá. Yo decía que me traje de allá. ¿Qué me trajiste? No, me traje de allá, lo mejor de Europa. Lo mejor que encontré yo en Europa es que allá, en lugar de darse un beso, se dan dos. ¿No son dos besos mejor que uno? Si son. Claro, entonces lo que estoy importando no es que perdí mi identidad. Es cierto, la perdí. Claro que sí la perdiste porque llegaste hablándome. Un beso, un beso. Hostia tía, me dijiste. Mira, vamos a empezar esto de otra forma. Siéntate aquí, por favor. Siéntate, Victoria. Sí. Siéntate ahí. Ok. ¿Esta cámara dónde está? ¿En qué cámara estoy aquí? Ok. Un poquito más para allá. Empújame. Ok, ahí está. Un aplauso para Victoria. Mira, antes de comenzar, quiero que te disculpas por la incomodidad. Ajá. Por la incomodidad. Y por incomodidad me refiero a la ropa. A la ropa. ¿La tuya o la mía? A la de los dos. Lo siento, lo siento. Yo soy como tú. Vinimos combinaditos, vinimos en negro. Sí, yo soy como tú. Yo me siento tremendamente incómodo con ropa puesta, pero tú sabes el código de vestimenta del canal y no pude hacer nada. Yo llamé, dije, oye, podríamos hacer una excepción, algo un poco más relajado, pero me dijeron que no. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es tu vida? Bien, bien, chévere. ¿Estás poniendo música? Sí, soy DJ. ¡Qué chévere! Ah, ¿qué tipo de música estás poniendo? Disculpe, la mitad de la audiencia es hombre lobos hoy. Sí, yo me di cuenta. Sí. Seguramente hay luna llena. Seguramente hay luna llena. Es luna llena. ¿Qué música estás poniendo? Mira, yo coloco House Comercial porque estoy viajando mucho. Este, a muchos pueblos de Venezuela. Entonces, trato de que la gente se sienta identificada y cante las canciones que yo pongo. Ah, qué chévere. Entonces, es todo House Comercial. Y, ¿cómo aprendiste a poner música? O sea, porque el tema del DJ tiene su ciencia. Sí, sí, sí la tiene. Mira, esto me nació a mí desde que, como te digo, vivía en Europa. Allá se usa mucho el DJ, que es el protagonista de la fiesta. Claro. Aquí no, aquí simplemente un DJ era la persona que musicalizaba las discotecas. Entonces, yo dije, yo quiero llegar a Venezuela y ser DJ. Sí. Y que me vean. Claro. Entonces, tengo que hacer un show. Te entiendo. ¿Qué se te metió en el ojo? Nada. Nada, nada, estoy bien. Estoy tratando de concentrarme. Ok. Y estoy haciendo un pésimo trabajo. Mírame a los ojos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Mira. Pinto. Ajá. Entonces, ¿pero cómo aprendiste? ¿Tenieron? ¿Quién te dio clases? Sí, sí, sí. Mira, yo estoy tomando clases desde el 2010. Mi primer profesor, este, Milton. Milton, fue tu primer profesor. DJ Milton. DJ Milton fue mi primer profesor. Ajá. Él me enseñó con las Pioneer, que son con CD. Claro. Luego tomé clases con DJ Leo. Él me enseñó ya con un controlador y con la computadora. Me pareció magnífico la tecnología por delante siempre. Entonces, bueno, sí fue que aprendí y ya estoy experta. Claro, te quiero hacer una pregunta. ¿Podrían ustedes, por favor, sacar a Jaime Suárez del estudio? Ajá. Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué fallamos los venezolanos? O sea, ¿qué hicimos mal para que dejaras las películas para adultos? Bueno, en realidad no fue culpa de los venezolanos, fue culpa mía. Ajá. Porque, mira, siempre quiero hacer algo distinto, hacer algo nuevo. Me molesta mucho la rutina. Ay. Sí. O sea, pero soy divertida. Imagínate que siempre estoy haciendo, creando, inventando algo nuevo. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, muchas cosas. Como al principio. Ajá. Hice películas para adultos. Sí, claro. Luego hice teatro. Sí. ¿Qué se sintió trabajar con Robert De Niro? ¿Robert De Niro? Él comenzó haciendo películas para adultos también, ¿sabía? Pero no trabajé con él. ¿Nunca trabajaste con Robert De Niro? ¿Apachino tampoco? Tampoco. ¿Gilberto Correa? No, Gilberto Correa no comenzó haciendo películas para adultos. Él terminó haciendo películas para adultos. Mira, ¿cuántas películas hiciste? Mira, como unas 20, 30 más o menos. Ajá. ¿Y qué papel les te tocó interpretar? Bueno, siempre me tocaba interpretar el papel de la que recibía. ¿La que recibía qué? Amor, cariño. Ay, pero qué chévere. Sí. Qué suerte. Sí. ¿Y quién te lo daba? Bueno, mira, mayormente trabajé con el que en ese momento era mi esposo. Ajá. Luego con uno... ¿Tu esposo también era actor de películas para adultos? Ok. ¿Y él daba o recibía? Él daba. Mire, hoy ustedes están por un lado y yo por el otro. Ah, pues no entiendo qué es lo que están haciendo. Ajá. Él daba. Él daba, claro. Este... Ajá. Y con otros cinco o seis actores más europeos. Ok. Trabajé con chicas también. Ah, mira, qué chévere. Sí. Ajá. ¿Y alguna vez te mostraron alguna escena que hayas rechazado? O sea, alguna escena que tú dijiste, mira, yo esto no. Sí, muchas. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de escena? Te las digo explícitamente. ¿Por qué me preguntas? ¿Tú eres buena dibujando? Sí. Dibújamela ahí. La escena. No, la escena no te va... Bueno, más o menos. Yo dibujo y tú me entiendes. Dale, pues. Sí. ¿Qué es eso? Ah, yo la... Si esa es la persona que yo creo que es, yo la conozco. ¿Tú la conoces? No puede ser. ¿Y por dónde la conoces? ¿En serio? ¿Puedo enseñar este dibujito? Yo lo muestro, yo lo muestro. Yo sé cómo hacerlo. Este es... Niña, además. Oye, qué bonito pinta. ¿A dónde la muestro? ¿En qué cámara? ¿Qué cámara la pongo atrás allá? ¿Con camacho? ¿Cuál? ¿A quién? Bueno, acércala aquí, pues. O sea, esta es la escena que rechazaste. Sí. Esta. Ah, entiendo. Mira, esto... ¿Y quién fue el sujeto creativo que te propuso esta idea? Eso me lo propusieron en Italia. Ajá. Ah, clásico. Un clásico. Un clásico. Por andar haciendo este tipo de cosas fue que no le ganaron a... Mira, el... Ajá, ahora te explico. Dígame. ¿Y qué pasó que dejaste el tema de las películas para adultos? Vuelvo y te repito. Lo de la que te cansas y todo aquello. Claro, ya. O sea, ¿es posible que te canses de ser DJ en algún momento entonces? Puede ser en algún momento, claro que sí. Quiero hacer otra cosa, quiero aprender otra cosa. Y hiciste fama en Europa con estas películas. ¿Te reconocías a la gente en la calle? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se comporta la fanaticada de una actriz de este tipo de películas? No, normal. Pero no son así como super expresivos, más bien se coartan, se cohiben. Eso depende de la personalidad del fan. Ajá. Pero normal, gracias a Dios, no me han faltado el respeto nunca ni nada, todo bien. ¿Pero qué significa faltar el respeto? Porque cuando uno hace una película, ¿cómo está? O sea, que vengan y te quieran agarrar. Ah, bueno, claro, lo clásico es el abracito y el... ¿no? Y hay como unas ferias, unas ferias mundiales donde se reúnen toda la... Ajá. ¿Y fuiste a alguna de ellas? Fui en Italia, en Portugal y en España. ¿Cómo son? A varias. ¿Qué hay ahí como mucha gente? Hay sexo en vivo. Ajá. ¿Hay sexo en vivo? Hétero y gay. Ajá. Este... Pero ¿y lo hacen ahí? Enfrente, todo el mundo en una tarima. Pero ¿y por qué en las ferias hacen eso? Para mostrar las nuevas posiciones, los nuevos avances tecnológicos, las nuevas tendencias. Porque a la gente le gusta ver, a la gente le gusta chismear, a la gente le gusta el tabú, le gusta eso. ¿Tú sabes que yo tengo la idea de que eso podría resultar muy útil en el aeropuerto de Maquetía? ¿Por qué? Para entretener... Para entretener a los pasajeros durante los retrasos de los vuelos. A la gente le gusta ser entretenida. O cuando le cambian la puerta y tal. Mira, el retraso de vuelo se retrasa dos horas. Y le dice, ah, tranquilo, dale cinco si tú quieres. Bien, esto... Ajá, ya vamos a hablar entonces de la música, las cosas que estás haciendo ahora. Con más de Victoria Lanza acá en Chaten por Televen.